Estás escuchando Achato DJ La sangre de Jesús me redimió Me perdonó y libertad me dio Tu majestad está dentro de mí Por siempre creo en Ti Por siempre creo en Ti Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautivó mi corazón Tu Espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Por amor Dios Dios Es un Hijo único Jesús por mí Me inundó Me dio esperanza y salvación En mi lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aún sin merecerlo Me inundas con justicia Me inundas con justicia Mi amor, tu gracia cautivó Mi corazón, mi corazón Tu Espíritu me guía a la verdad Tu amor, tu amor Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor, tu amor no fallará Tu amor no fallará Mi amor, tu amor no fallará Mi amor, mi amor Aún sin merecerlo Mi amor no fallará Mi amor no fallará Mi amor no fallará Amén Estás escuchando Achato DJ